Llegamos aquí que no sabemos para dónde coger Estamos muy perdidos Tengo miedo Pero vamos a preguntar para ver para dónde Vamos a seguir Oye, hola, feliz semana Vamos rumbo donde Anita que me va a maquillar hoy Vamos a hacer un videito Vamos a desviar un carro Vamos a hacer un videito, es como una colaboración Ella va a hacer un video conmigo maquillándome Y después me va a tomar fotos y así Ya después van a ver los demás, todo el proceso Nos vemos ahorita Muchas gracias Barriada Torrijos Cárdenas Omar Torrijos Dale al final, al final Gracias Anita, vamos tarde No, en serio, es que nosotros siempre llegamos tarde Donde sea Ya da pena Es que nos venimos caminando Y estamos buscando tu casita Y estamos preguntando por ahí Preguntando si llega a China Sí Vamos Desde la barriada de Santa Liberada Venimos preguntando Por una calle Nos dicen que nos vayamos recto, recto, recto Hasta que lleguemos Llegamos aquí que no sabemos para dónde Estamos muy perdidos Tengo miedo Pero vamos a preguntar para ver para dónde Vamos a seguir preguntando Que ya llegamos Que al fin llegamos Que me dio una pérdida ¿Dónde estamos? Anita Y este fue el maquillaje final que me hizo Anita ¿Y cómo te puedo encontrar en Instagram? En Anita Makeup Con dos I Anita Makeup Sígame Y en su cuenta Podrán encontrar este maquillaje Como lo hizo paso a paso Todo el proceso de maquillaje Sí, por aquí vamos a estar poniendo en su cuenta Y ahora vamos a seguir Con las fotos que me va a hacer Jess Hola, ya se estamos arreglando Y estamos aquí con Darío Les dejaré su perfil de fotos por aquí Para que lo vean Y también estamos con Ana Que maquilló a Mare Y vamos a ver qué hacemos Encontramos este lugar Aquí en el centro de las tablas Que es como una cafetería Tiene unos árboles bien bonitos Y vamos a ver si hacemos fotos Desde la calle Como desde ahí Que se vean los árboles Y decimos ¿Puedo buscar el 35 milímetros? Ahora sí Mare Sí Vamos a comenzar bien Ya estamos ready con el 35 Y vamos a dar Cambiamos a otra locación Vamos a ver qué sale aquí Y bueno Como siempre Ahora sí Antes de que se descargue la batería Nos vemos hasta la otra semana Chao Chao Chao